Perfecto muchachos, hoy seguiremos con nuestra fantástica aventura de The Little Nightmares parte 2 Vamos a ver que tal nos va, vamos a ver que tal está, vamos a ver como se nos da, vamos a ver que tal nos va con la profesora esta de cuello largo, bastante aterrador y espeluznante Y nada, sin más preámbulo vamos allá muchachos, me encanta, me encanta este tipo de presentación porque podemos hablar un poquito más así, ¿no? Como con más, bueno ustedes me dirán, pues este es más despeinado de lo normal, pues es que si normalmente estoy en una cajita pequeña, pero bueno En el caso lo importante es que estamos aquí, estamos jugando un juegazo muchachos y que ustedes están aquí para verme, así que un beso a los que estén, una patada a los que no Y vamos a empezar sin mayor preámbulo muchachos, estamos jugando con controlcito porque si es verdad que va un poquito bastante mejor con control Ustedes dirán, ¿por qué no está capturando el juego? ¿Por qué había cambiado esto para ayer hacer? Uy, casi la cago, oye De hecho sí Allá No la estaba cagando de ninguna manera, fue error mío Vamos a darle reanudar y sigamos con esta fantástica historia muchachos Fantástica historia, efectivamente fantástica historia Mira, mira, la puerta se abre sola, pues porque hay que hacerlo un poco más aterrador No, yo la verdad prefiero cerrarla, porque si nadie me viene por detrás, pues mejor Eh, listo Yo estoy particularmente despeinado Porque vamos Tuve que salir de casa Y tengo un tapabocas que se apunta en la parte de arriba Y siempre suele despeinarme Ahí está la foto de la profesora un tanto Que juguetearon un poco con ella, vaya Y ahí hay un chico amarrado A la que sería Pues una representación del rey, tal vez No lo sé yo Y ahí estaría la cabecita del verdadero rey Bueno, listo Lo único que está completo es este caballo y estos dos peones ¿No? Como que Los únicos que estarían realmente completos serían Las fichas negras ¿Esto es una cruz? No sé Oh, el ojo El ojo inquisidor, muchachos El ojo inquisidor Creo que tendría que jalar esto Ok, ok, ok Me aparecen aquí las figuras de los De las fichas Donde irían realmente A ver si acaso un poquito la cámara Ya Donde irían realmente las fichas Para poder acomodarlas Como me lo pide ahí Y resolver pues algún tipo de De puzzle, ¿no? Algún tipo de De enigma Este sería La reina, tal vez Si no estoy mal El rey sería el que está ahí en el medio Dos cuadros a la izquierda Y uno arriba estaría La reina Vamos Si mal no estoy, vaya Tenemos que entonces bajar también Esa ficha de ahí arriba Ustedes dirán ¿Cómo lo vas a hacer? Buena pregunta, muchachos Tengo que bajarla un poquito más Ahora sí Mucho Qué bien Tengo que bajarla un poquito más Puedo quitarle esto Ahí estaría bien poner una torre Y poder subir hasta acá Diría yo que es la La idea Sería el principio a seguir ¿Es cierto lo que estoy pensando? Solo hay una forma de saberlo, muchachos Por aquí no hay nada más Este jueguito es mucho de De también Pues vamos La estás pasando bien Te estás divirtiendo Pero Ponte a pensar un momento Esto tiene que venir para acá Efectivamente Si sabía yo que habíamos terminado El anterior episodio Utilizando una cosa de estas Que sería Una torre Les ponemos la torre Aquí Para poder acceder A esta zona Y cogemos la cabecita Del que sería el rey ¿No? Vamos La torre Si no estoy mal Iría de este lado Y la reina Iría de este lado Y tendríamos Un hakemate ¿No? Porque vamos Aquí está Aquí no puede moverse Aquí tampoco Y aquí tampoco Hakemate La luz se esprendió ¿Esto qué implica? Que la cola me pica No, el caso Vamos entonces a Venir por aquí tal vez Algo me dice Que esto tendría Que moverse La cuestión es ¿Hacia dónde? Soy un genio Soy un maldito genio Ahí trae Eso es un perro Echando popó No sé Qué Qué tendrá Que ver Ese perrito Echando popó Hemos visto Muchas imágenes Del mismo perro Haciendo exactamente Lo mismo Algo tendrá que ver Oye Tenemos que estar Muy atentos Muy pendientes Muy avispados Listo Vámonos de acá Completamos este enigma Bastante Pero que bastante bien Ya tendríamos La llave Que nos permitiría Acceso a la zona De abajo Pero aún así Podríamos Revisar la zona De aquí arriba A la izquierda Que no la hemos Revisado No No hemos Explorado Más bien Y tenemos aquí Una cuerda Hay un niño Bien Un niño De estos que Podríamos Absorber Ahí había una cuerda Supongo que La intención Es hacernos Pensar O creer Que el niño Se suicidó Listo Nos vamos de aquí Libros quemados Todo el tiempo Estamos viendo Cosillas quemadas Por Por el lugar Por el colegio Sería Yo prefiero Cerrar la puerta Muchachos Bueno Que no se cierra Realmente Pero Que siempre Fivero Cerrar la puerta Bueno Esto lo resolvimos Bastante fácil Ya sabemos Cómo Cómo Debe funcionar Solo espero Que no Venga nada Atrás mío Porque suelo Ponerme muy ansioso Y muero Muero Entre terrible Sufrimiento Perfecto Un pimentero Como muero por acá Bien Se cayó Se cayó El pimentero No pasa nada Vamos a solventarlo Vamos a solventarlo De alguna manera Ustedes dirán ¿Qué vas a solventar? Pues el hecho De que no tengo Ni idea De dónde estoy Y ahí hay un niño Orinando en la sopa Qué bien Querían matar Sigan 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 intentándolo Por favor No se corten No No paren Me acabo de disfrazar Como uno de ellos Qué inteligente Qué cool Hola amiguitos Acá 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 Actuar como loco muchachos Para pasar desapercibida Acá 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 Alipto Acá 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 Sí Guerra de comida Uhhh ¿Alguien ha visto un niño Por aquí extraño? Es mi amiguito Si alguien lo ve Por favor Avísenme Ah, que es por aquí, que es por aquí Tranquilidad, tranquilidad Yo no voy a hacer nada Soy uno más de ustedes Eso es, eso es Háganla a comer eso, eso Ay, que divertidos son Me caen muy bien, amiguitos Bueno, esta parte está un poquito Espeluznante Voy a intentar no tocar a nadie Y que nadie nos moleste Ahí está la chica, está vengándose por lo que le hicieron ¿O no? Bueno, no sé Dale duro, dale duro guapa Bien, se me rompió Ah, por cierto Yo podía ponerme otro sombrero Que esto venía por hacer la precompra Entonces ahora soy Pinocho Pinocho, soy Pinocho Bien el caso Ustedes dirán, ¿qué tienes que hacer, Telles? Yo les diré, ojalá supiera, muchachos Ojalá supiera Pero ya lo descubriremos Claro que sí Muchachos, estamos hablando con el TES-090 Si él puede hacer algo Es descubrir cosas Es saber Por dónde ir Porque ¿Quién mejor que el TES-090? Nadie mejor que el TES-090 Perfecto Por aquí Ahora cogemos y Ahora cogemos y Eso es, espectacular Evitamos hacer ruido Bien Vamos por aquí Tranquilamente Que si botamos eso Claramente Se romperá ¡Un cerebro! ¿Será que es una analogía De cómo en el cerebro Cómo en el colegio Nos extraen el cerebro Prácticamente Para aprender Puras maricadas Que no vamos a ver en la vida Tal vez Ustedes dirán Papi El TES-090 Dijo que no aprendía nada No, no Yo no digo que no aprendan nada Es que Siempre se puede Siempre se puede aprender algo ¿Será que el cerebro Era necesario? Puede que sí Claro, claro Y con el cerebro Podemos abrir esto allí Bien Voy a cogerlo Porque nunca se sabe Pronto para aquí Tenemos algo en que utilizarlo Bueno Bueno, bueno Yo me voy a llevar el cerebro Muchachos Porque prefiero Complicarme tal vez La vida un poco Y hacerlo con el cerebro Que no hacerlo con el cerebro Y luego necesitarlo ¿Sabes? Es mi Mi raciocinio Mi raciocinio Gamer Es así Aquí es donde Dice Can Ranas Estás profesora De biología Dirán ¿Cómo lo sabes? Pues porque Tiene su propio laboratorio Y todo Ustedes dirán Por ahí no vas a ver Por dónde vas Están Completamente En lo cierto Muchachos Pero por aquí Si puedo ir Tranquilamente Esto Vamos a hacerlo con Con cautela Paciencia Y buen hacer Un pie Un pie extraño Y feo Mierda Ya vi Que es lo que Pretende El juego Que haga Y está Cuanto menos Curiosón Vaya Ustedes dirán Que quiere El juego Que hagas Esto Que van A ver Tranquilas Profesora Siga En lo suyo Esperemos Que saque El corazón Supongo yo Ya Ya En un momento Pensé que no me estaban Escuchando Y ya me estaba Poniendo nervioso Aquí la profesora No hay nadie aquí Coño Coño Sube Niño No me lo puedo creer Mucha la atención De la profesora Esta cuando Cuando se voltea Porque Es muy Terrorifica Muy horrible Ese muñeco Un momento Una vez Que la Eso es, maestro. Tranquila. Tranquila, profesora, por favor. Así trata a todos sus estudiantes con esa cara. Ya entiendo el porqué de su tortícolis. Bien, bien. Tanto estrés que maneja, profesora. Bienvenidos por este lado, tranquilamente. Listo, listo. Bien, 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 bien. Solventamos. Solventamos, muchachos. Solventamos. Que no luna ventamos. Sol luna, en el caso. Vamos para allá. A coger un arma de nuevo. Esto pinta bien. Tengo que oprimirlo y esconderme. Más que puedo oprimirlo con esto. Pero, por favor, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oprimir el puto cuadro para correrte y eso es lo que tienes que hacer. Por favor, concéntrate un poco, hijo mío. Estrés.